Partidazo, el cotejo terminó 2 a 1 a favor de los europeos que jugaron una barbaridad de vuelta a casa. La canarinha cayó ante Bélgica y los sueños de lograr otra Copa del Mundo quedaron por el piso. Hace cuatro años atrás el escenario de la catástrofe brasileña fue el Mineirao, de Belo Horizonte. Ayer, el Arena Kazán fue testigo de una nueva pesadilla brasileña en un Mundial. Esta vez fue la eliminación en cuartos de final ante una sorprendente Bélgica, que destrozó el sueño de lograr el hexacampeonato por parte de los rapais y ni qué decir. Todas las aspiraciones del astro Neamar, que peleó durante los 90 minutos, pero no hubo caso ante una muralla belga como lo es el portero Courtois, que tapó todo y fue el salvador de su sele en los minutos finales. El cotejo terminó 2 a 1 a favor de los europeos que llegaron a Rusia con esa chapa de equipazo, no de candidato, pero ya son cosa seria. El primer gol llegó a los 13, cuando Fernandinho, de horrible partido, metió en contra tras conectar un córner hacia su propio arco. Brasil se fue con todo en busca del empate, pero Neamar-Nixiño tuvieron afinada la puntería. A los 31, Lukaku encabezó una contra, le cedió el pase a De Bruyne y este que le pegó como los dioses para el segundo gol. Ya en la complementaria, Renato Augusto a poco de ingresar metió el descuento con golpe de cabeza, los rapais intentaron hasta lo último, pero no hubo caso. El martes a las 2 horas se medirán en semifinales del Mundial, las selecciones de Francia y Bélgica. Será en San Petersburgo. Perdimos contra un gran equipo, Brasil y Bélgica jugaron un partidazo, pero como en el fútbol se gana con goles, eso hicieron los europeos que al final hicieron llorar a los brasileños con el triunfazo. El central Miranda habló sobre el final del encuentro y señaló que, desgraciadamente no era eso lo que queríamos, dejamos la copa con tristeza, luchamos hasta el final. Perdimos contra un gran equipo. Por su parte, el volante que entró y movió la estantería, Renato Augusto, fue sincero y dijo que, nos desesperamos un poco después del primer gol. Después vino el segundo y todo se volvió más difícil, pero luchamos hasta el fin. Bélgica se instaló en las semifinales y anuncia que dará pelea al candidato principal que queda, en este caso, Francia. Solo dos Brasil marcó solamente dos goles en contra en toda la historia de los Mundiales. Ayer fue de Fernandinho, antes en el 2014 anotó Marcelo, contra Croacia, mismos colores en el 2014, Brasil fue eliminada por Alemania y ayer por Bélgica. La curiosidad es que ambas selecciones tienen en su bandera los colores amarillo, negro y rojo. Chao Racha a Brasil no le convertían dos o más goles hace más de dos años. La última vez que le hicieron dos fue en el empate 2-2 ante Paraguay el 29 de marzo de 2016. El gol el segundo tanto de Bélgica ocurrió en 12 segundos y 70 metros, corrida de Lukaku y definición de De Bruyne. ¡Gracias! 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 Gracias.